de las tradiciones de nuestro país, de las tradiciones oaxaqueñas. ¡Qué maravilla! ¡Oigan! ¡Mister News! Sí, también está bueno, me quedo poncho exactamente. Sí, me gusta. Oigan, hablando de noticias, vámonos con esto, y es que ayer se dio una serie de hechos muy lamentables en nuestro país. Ya lo veíamos con esta situación de Félix Salgado Macedonio, con todo lo que está pasando en el INE. No, no, esa sí está como de broma. ¿Estás de acuerdo, mi querida Pau? Como de broma. Pero bueno, quiero que vean ahora esta que sucedió en Michoacán con el gobernador del estado, con Silvano Aureoles. Él llegó, escoltado por la Guardia Nacional, llegó a este municipio de Aguilillas, se encontró con algunos manifestantes. Al parecer uno era maestro que sostiene una cartulina, y la cartulina al parecer lo que decía era pues vaya no por helicóptero Aguilillas, sino a pie. Como que al gobernador no le pareció esta manifestación, se bajó, él muy avalentonado porque traía a los soldados consigo, la Guardia Nacional, y fue y empujó a este manifestante. El ejemplo está bonito. Por favor, imagínate mi Pau. ¿Alguien recuerda esto que había pasado con algún gobernador? Yo no. Yo tampoco. Ahorita, yo no sé. Si me dices ahorita no, pero deberíamos de buscarle, deberíamos de arascarle, a lo mejor y sí. No había pasado esto, porque tampoco había llegado uno a hacer campaña en un ataúd, o sea, tampoco había... Muchas cosas, no habían pasado. Pero qué imagen, ¿no? Porque obviamente sabía el señor gobernador que lo estaban grabando. Claro, y aparte tampoco lo estaba insultando. Lo que dicen que decía la cartulina era no vaya a Aguilillas en helicóptero, haga el recorrido por tierra para que realmente se dé cuenta de cómo están las cosas. Aunque te estén insultando, eres el gobernador. No puedes, ¿qué es esto de arreglar las cosas en pujones? A ver, juramentaste, juramentaste hacer caso de las demandas del pueblo, se equivocó totalmente. Y además, después como que dijo algo así como que... Sí, exactamente. Yo estoy aquí para defender... Claro, de hecho, se quiso justificar por medio de Twitter y aquí tenemos los tuits que publicó el gobernador. Dice, todo el mundo sabe lo que está pasando en Aguililla, violencia, una situación casi de guerra y bloqueos de carreteras que no permiten el paso de productos de primera necesidad, incluso de enfermos de gravedad que no pueden ser trasladados a un hospital. Esa fue la primera parte de ese tuit. Pero violencia también le dedicó a violencia. Y dijo que no, pues que no lo había hecho, pues casi casi que lo estaban provocando y que fue la culpa del manifestante. Pero hay imágenes. Hay imágenes, exactamente. A ver, y aparte dice, yo he ido a estas partes porque la violencia se está apoderando del Estado. Ha habido muchas veces que la violencia se ha apoderado del Estado, como se acuerdan cuando mataron a unos chavitos que estaban en una tienda jugando videojuegos. Nunca se presentó. Entonces aquí no hay justificación de que ahora sí porque la violencia está contra el Estado, etc, etc. Por donde lo quieran ver, lamentable. A ver, dicho, Mariana, oye, a ver, me enojé, estoy muy preocupado por el Estado y perdí... Los estribos. Los estribos ofrezco una sincera disculpa. Este no es un ejemplo. Pero de andar como que justificando un empujón... Sí, lo injustificable. Pero bueno, tache para el gobernador. Tache para el gobernador de Michoacán. Mientras tanto, ahora, vámonos a España. ¿Se imaginan tomar clases a la orilla del mar? ¡Ay, qué joder! Imagínense, ¿no? Qué maravilla. Creo que para el sueño de muchos pequeñitos. Pues esto ya es toda una realidad en España. Debido a la pandemia, los alumnos de una primaria pues ya están tomando clases en la playa. Ahí como lo están viendo en esta imagen. Así como muy cómodo. Pues mira, encerrado en un salón a estar en la playa, mejor ahí. Yo siempre vio en la playa, ¿no, Pepe? Sí, está padre. Hay que adaptarnos a lo que está sucediendo y hay que hacer conmigo. Pero que se quiten los zapatos, se van a llenar la arena, los tenis. Y bloqueador solar. Y bloqueador solar, mucho. Y bueno, los pequeñitos retiran siempre sus bancas y sus sillas después de las clases y esto evidentemente lo hacen para evitar contagios de COVID-19 allá en España. Y hay que recordar que en España regresaron a clases presenciales desde el pasado 7 de enero. ¿Y cómo van los contagios? Imagínate. Pues España ya está mucho más tranquilo. Pero en vacunación van lentos, ¿eh? También, sí, en vacunación más lentos. ¿Y los hijos cuándo van a regresar? Pues mira, hasta que haya semáforo verde. Pero vámonos a la playa a tomar clases. ¡Vámonos a la playa! ¡Y requiero el parachute! ¡El parachute! ¡El parachute!